El Partido Verde Ecologista en Quintana Roo busca dejar de ser la segunda fuerza política en el estado y obtener más posiciones para este año 2024, año totalmente electoral. Benjamín Baca González, representante del Partido Verde Ecologista ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, aseveró que este 18 de enero ya se sabrá qué posiciones le toca al Partido Verde, a Morena y al Partido del Trabajo. Y tendrán que decidir primero al interior sobre de ellos, con posterioridad se tendrá que presentar el convenio de coalición y ser validado por el propio Ople y una vez ello en este mismo convenio se encontrarán qué le toca a cada partido político, como bien lo decimos o como se conoce el siglado que le corresponde a cada uno de ellos en este convenio de coalición. Prácticamente, recuerda que hay un tema primero de negociaciones y el 18 debe de presentarse ante este Ople, el convenio de coalición en su caso. Somos un grupo que estamos perfectamente homogéneos, que desde luego tenemos una sincronía y tenemos un fin común, somos un eje prioritario para el desarrollo del estado, con políticas públicas nuevas, innovadoras, que pueden dar un beneficio social tangible, como lo ha hecho desde luego en su presentación ya de su plataforma política ante este Instituto Electoral. Somos la segunda fuerza en el estado y siempre iremos por más. Explicó que la alianza entre estos institutos políticos, Morena, Verde y PT, está más fuerte que nunca y se mantendrá de cara a este proceso electoral. Sobre las posiciones políticas que les toca a cada uno de estos institutos políticos, aún están en proceso de definición, pero eso seguramente se estará definiendo en estos días, pues la fecha para la presentación de este convenio de coalición será el 18 de este mismo mes. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.